Voy a cantar unos versos Arturo García se llama y es un amigo sincero Su trabajo es fumigar y siempre ha sido el primero Por eso lo reconocen por todo México entero Como piloto aviador Tiene escuela mexicana Ya con su primer avión día y noche trabajaba Ahora es un gran señor y su vida es respetada Su nombre es él y su historia Por todos es muy querido Que Dios lo cubra de gloria Lo tiene bien merecido Y en Tampacal, Sinaloa Los espera un buen amigo El Valle de Sinaloa De su trabajo es testigo También ayuda a su pueblo Le da la mano al amigo A él no le importa el dinero Y de eso yo soy testigo Adiós fiesta Tampacal Allá por campo gobierno Que Arturo y a su familia Los proteja a Dios eterno Por ahí volveré algún día A saludarlos de nuevo Mi amor Mi amor Yo soy testigo